Zapateale Bonito Dicho sol que vive y puede y su cuerpo satisface Dicho sol que vive y puede Dicho sol que vive y puede y su cuerpo satisface Dicho sol que vive y puede El por nada se conmueve y deja que el mundo pase Pues no hace falta el que muere Ni esta vez más el que nace Yo les canto con afán Ahorita que estoy tocando Ahorita que estoy tocando Yo les canto con afán Yo les canto con afán Ahorita que estoy tocando Ahorita que estoy tocando Yo les canto con afán Saludos por Tehuatlán Huexutlá te estoy cantando Y también para el Catlán Donde se baila el Guapango Saludos para José Barranán Por su gran apoyo Y también para el Catlán Siempre humilde cantador Pero siempre con esmero Pero siempre con esmero Siempre humilde cantador Siempre humilde cantador Pero siempre con esmero Pero siempre con esmero Siempre humilde cantador Y cantar es lo primero Si me escucha por favor Hoy saludo a Don Severo De mi trío es productor ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!